Enseguida le doy a conocer la información que se generó de último minuto. Alrededor de 500 padres de familia del municipio de Talixtac de Cabrera, de siete escuelas marcharon del municipio de dicha comunidad hasta las oficinas de ciudad administrativa para exigir clases para sus hijos. Al llegar al complejo, los padres de familia fueron recibidos por una comisión del gobierno del estado, donde iniciaron una mesa de diálogo para que revisen la problemática de este municipio. Por otra parte, advirtieron que si este lunes los maestros de la sección 22 no se presentan a trabajar, buscarán a los mentores de la sección 59 para que inicien el ciclo escolar. Cabe destacar que el presidente municipal, Baltasar Vázquez Hernández, informó que en las próximas horas tomarán las escuelas para impedir el regreso de los profesores. Con información de Luz Palacios, para Síntesis Televisión, Néstor Ordóñez. Néstor Ordóñez.